El viaje empieza en Villavicencio Nos dirigimos hacia el aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá Transitamos por la vía El Llano que pertenece a la ruta 40 Es una de las vías con mayor tráfico Ya que permite el acceso a los llanos orientales con el centro del país Bueno ya somos aquí en Bogotá Estamos aquí en el aeropuerto El Dorado Tips importantes aquí en el aeropuerto Lleve siempre a la mano su documento de identidad Y su pase de abordar Porque como en dos o tres puertas se lo están solicitando Entonces ténganlo siempre a la mano Trate de no cargar nada en los bolsillos Porque a la hora de la revisión en la banda electromagnética Es dispendioso quitarse todo Y volver a ponerse nuevamente las cosas Entonces tengan en cuenta esos detalles Para cuando vengan aquí al aeropuerto El Dorado Tengan una fluidez a la hora de abordar el vuelo que ustedes tengan Y por último lleguen temprano Es importante que ustedes lleguen temprano al aeropuerto Con unas dos horas de anticipación Si son vuelos nacionales O con unas tres horas Si son vuelos internacionales El vuelo entre Bogotá y Cartagena Tiene una duración de aproximadamente una hora Es un vuelo generalmente tranquilo En condiciones climáticas normales La ventaja de este destino Es que tiene un gran tráfico de turistas Por lo tanto Hay una gran oferta de aerolíneas Que cubren esa ruta Una recomendación Es que compren sus tiquetes Con un gran tiempo de plazo Con eso Tienen un ahorro significativo En sus viajes Estamos en la Plaza Trinidad Aquí en el pleno centro de Cartagena Un lugar Que se ha vuelto muy turístico En los últimos años Aquí pueden encontrar Una serie de comidas rápidas Pero alrededor Pueden estar tomando su cervecita Y estar como parchando con sus amigos Cartagena La ciudad más turística de Colombia Pero también la que más abusa De sus precios Al turista Acabamos de pagar la novatada Aquí en Cartagena En un bar Llamado Quiebracanto Nos cobraron a 12 mil pesos Una cerveza águila Primer día En Cartagena Y estamos Desde muy temprano Saliendo a la playa Hoy tenemos un día Muy agitado Queremos conocer Obviamente nos vinimos aquí Son las 6 de la mañana 14 minutos Nos vinimos aquí A conocer ya La primera playa Estamos en la playa De Boca Grande Pero nuestro destino de hoy Es conocer todo El tema de la ciudad amurallada Y todo el tema histórico De Cartagena Luego en la tarde Nos vamos para nuestro destino Que fue donde vinimos Nos vamos para Barú Cartagena Tiene 488 años De fundación Tiene alrededor De un millón De habitantes Y su Principal Actividad económica Claramente Es el turismo Cartagena Es uno de los centros Más importantes De Colombia Y sin duda alguna También se ha convertido En un destino turístico De los más importantes En América Latina Tiene una temperatura Que permanece Entre 30 a 33 grados centígrados Y está ubicada A tres pies Sobre el nivel del mar Estamos ahora En el castillo San Felipe de Barajas Es la obra más grande De España Construida en América Y es el sitio Más visitado De Cartagena Debe venir a conocerlo Y es muy importante Porque se construyó Para defender Cartagena Por tierra firme Antes de ser un fuerte Era una montaña Que exponía La vista perfecta De la ciudad De Cartagena Y por eso Los españoles Para defender La ciudad Por tierra Deciden construir Un fuerte Sobre esta montaña El castillo San Felipe San Felipe de Barajas Estamos visitando El castillo De San Felipe De Barajas Un fuerte militar Que construyó El ejército español En la época De la conquista Para proteger Estas tierras De colonizadores Ingleses Franceses Y holandeses Que venían a invadir Estas tierras americanas Conquistadas Por el ejército español Combate cuerpo a cuerpo Tendrían la desventaja Pero no se preocupen Que nosotros Como buenos latinos Hasta podemos brincar ahí Aquí el amigo Si tiene como pinta de inglés Entonces tenga cuidado Ahí en la entrada Y en la salida Un dato importante Que les doy Es que si quieren conocer Los sitios más emblemáticos De la ciudad Contraten una chiva turística Con su guía Les explicará Cosas que no conocían Les incluye entradas A algunos sitios turísticos Y por supuesto Se ahorran la caminada Bajo el inclemente sol De Cartagena Este recorrido Está entre 30 mil Y 40 mil pesos Por persona Las palenqueras Ellas también Se toman la foto Con ustedes los turistas A cambio de un billete Por eso te recomiendo Que antes de la foto Acuerdes el tamaño Del billete Para que no tengas Ningún inconveniente ¿Vieron? Nos dirigimos Hacia la península De Barú Es una zona costera Situada al sur De Cartagena A unos 45 minutos En lancha O a una hora y media En vehículo particular Famosa por sus playas blancas Y agua turquesa Nuestra primera parada Era Cartagena Pero realmente Nuestro destino final Era venir aquí Y conocer La isla De Barú Nos vinimos A la cadena hotelera De Cameron En Barú Este hotel Permite adentrarse En una mágica experiencia Que lo desconecta Del mundo exterior El resort Se ubica En medio De un bosque tropical Y su diseño Arquitectónico Se entremezcla Con un entorno Ecológico Rodeado De diversas playas Entre las más populares Está Playa Blanca Considerada Una de las mejores Playas Del Caribe colombiano Acá se pueden practicar Diversos deportes Como kayak Remo Buceo Y snorking Punto negativo De este hotel Es que no se admiten Mascotas Aquí La fiesta Y el goce Están asegurados Damas y caballeros Recibamos con un fuerte aplauso El San Juanero Para viajar Hay que eliminar Las excusas Como No tengo plata No tengo tiempo Eso está muy caro Planea tu viaje Con tiempo No olvides tener en cuenta Que en temporada baja Es más económico Recuerda Que en agencias Como Brisa Tour Tienen planes de ahorro Donde puedes ir pagando Tus viajes Por cuotas Anímate Y prepárate Para disfrutar Unas vacaciones soñadas Como una vez En las Unas vacaciones Tienen Y Y Y Y Y CC por Antarctica Films Argentina